Ok, hello. Bienvenidos otra vez al Diamante Show. Y ahora tenemos, estamos hablando de un tema, de algo que pasó en el 2014 en México. Y hoy tengo al señor Antonio que vas a hablar, vas a informar a lo que pasó en México donde 43 niños fueron secuestrados por el gobierno mexicano y es el 2016 y todavía no ha hecho nada. No han expuesto a la persona que deben estar en la cárcel. Aquí está la familia y las gentes que fueron afectadas por este crimen, pidiéndole al gobierno mexicano y el gobierno americano que actúen con urgencia y que devuelvan los 43 niños que eran jóvenes, que pueden ser su hijo, su hermano, su primo, que regresen aquí vivo. Y aquí está Antonio que está aquí con la comunidad de inmigrantes y la comunidad que fueron afectadas hablando sobre las cosas que están haciendo para darle, pidiéndole al gobierno que actúe en lo que está pasando. Señor Antonio, si nos puede decir un poquito más de lo que están haciendo. Sí, buenas noches. Mi nombre es Antonio Tizapa. Soy padre de uno de los muchachos desaparecidos por el gobierno mexicano el día 26 de septiembre del 2014. Tenemos más de un año, ya va más de dos años y no tenemos noticias absolutamente de ellos. Entonces nos hemos dado la tarea de difundir a diferentes países, como Europa, Canadá, Estados Unidos, Sudamérica y mismo México. Y el gobierno no ha hecho caso por entregar a nuestros hijos. Y en este momento estamos aquí también difundiendo, porque hay un grupo de expertos sobre derechos humanos aquí en Washington. Son cinco personas que han llevado el caso, han llegado hasta cierto punto las investigaciones. Y el gobierno ha obstruido toda investigación de ellos. Entonces ellos culminan el día 30 de abril. Pero no hay resultados. Hay buenos resultados, pero el gobierno está obstruyendo completamente la investigación de ellos, porque sabe que el gobierno se está acercando al paradero de nuestros hijos. Entonces nosotros, yo como padre y las personas que me acompañan en este momento, son activistas o son de colectivos también de aquí de Nueva York. Y están pidiendo que, por favor, el grupo interamericano de derechos humanos sigan con su investigación hasta dar con el paradero de nuestros hijos. Entonces no queremos que esto se quede en el olvido, como se ha hecho con otros crímenes desde 1968, que también mató a muchos estudiantes. Y ha matado también a nuestra gente, a nosotros los indígenas, nos ha masacrado. Ese ha sido el gobierno, ¿por qué? Por quererse quedar con las tierras, con nuestras tierras más que nada. Entonces nosotros a través de la difusión hemos llevado la noticia, como le repito, a varios países. Y ahorita pues un agradecimiento muy grande a este canal, la verdad que nos ha abierto pues las puertas y su corazón y sus brazos para que nos entreguen a nuestros hijos. Y me estaba diciendo, ¿cuáles son diferentes metas que ustedes están haciendo para dejarles saber a otras personas, para atraer más personas, para que, ¿cómo es?, los apoyen. Me estaba diciendo, ¿cuándo usted corre y usted se puede hablar más de eso y cómo la gente que está viendo se puede involucrar para apoyarlos igual? Sí, estamos haciendo diferentes acciones. Estamos haciendo también en lo personal. Soy un corredor amateur. Aquí prácticamente he nacido aquí en la ciudad de Nueva York como atleta y en este momento no me acompaña ninguno de ellos porque están trabajando, pero tenemos un club, tenemos una página que es el Runinforayoxinapa, en la cual pueden subir información también referente a todo esto o también a lo deportivo. Me he enfocado en eso porque es una manera pacífica de hacer una protesta y dar a conocer a la comunidad internacional deportista de lo que realmente estamos pasando nosotros en México. Sí, eso es lo que yo hago. Y claro, estas personas no son atletas, pero sí también tienen un gran corazón y están siempre ahí siendo solidarios conmigo. Y me está diciendo que alguien va a hablar. Sí, por acá también tenemos a un compañero que puede decir algunas palabras. Buenas noches, soy un miembro más de la comunidad mexicana y que hemos apoyado desde un principio no solo esta lucha de los 43, sino otras luchas como la de Nestora Salgado, hoy libre gracias a nuestras acciones de protesta que hemos hecho. Yo quiero hacer una invitación a la comunidad, no solo mexicana, sino latinoamericana y también de Europa a que nos ayuden a difundir estas crudas realidades que nos está pasando, que no solo es en México, el sistema capitalista neoliberal está arremetiendo con todas las comunidades pobres, apoderándose de nuestros recursos y de nuestra tierra, como lo ha mencionado aquí el compañero Tizapa. Yo soy albañil de oficio, en mi tiempo libre junto con mis compañeros hacemos esta labor comunitaria, no recibimos pago ni algún beneficio que nos dé el gobierno, simple y sencillamente lo hacemos de corazón y entendemos la frase que dice el compañero que ha acuñado acá en Nueva York, tu hijo es mi hijo y mi hijo es tu hijo, que quiere decir que nos pongamos en los zapatos del sufrimiento de estas víctimas para entender el dolor. Necesitamos enfocarnos bien en lo que está pasando en el mundo, en nuestro país, en nuestra propia familia y que no nos den los distractores de morbo, de chisme que nos están dando porque nos desvían de nuestra vida real y cotidiana. Pues eso es todo y quiero hacer la invitación a toda la comunidad en todas partes del mundo. Gracias. Buenas tardes, soy parte de la comunidad de inmigrantes en Nueva York y también parte de la comunidad de activistas en Nueva York. Y hemos estado combatiendo 18 meses y demandando el retorno de los estudiantes. Estamos aquí en solidaridad con Antonio Tizapa y los padres de los 43 estudiantes. Queremos invitar la gente de todos los Estados Unidos a apoyar la campaña que comenzó esta semana. Buenas tardes, yo también formo parte de la comunidad mexicana en Nueva York y esta es una invitación igual para todos los hispanos, americanos, de todas partes del mundo. Los padres de estos muchachos necesitan ayuda, son muchos meses sin ellos, cada día se preguntan dónde están, qué estarán haciendo, estarán comiendo y de verdad que es un sufrimiento bien grande. El gobierno mexicano es tan corrupto que no confiamos ni los padres confían en que las investigaciones vayan a ser de la manera correcta. Por eso exigimos que por favor el grupo interamericano de derechos humanos se quede en México porque necesitamos ayuda de afuera ya que nuestro país está totalmente podrido, el sistema no funciona, hay una impunidad muy grave en México y esto no puede seguir así. Los padres necesitan a sus hijos en casa y necesitamos ayuda del exterior y ellos están con esa esperanza en un hilo. Ya cuando los expertos se vayan el 30 de abril no sabemos qué va a pasar, el gobierno quiere cerrar el caso y no es justo, los muchachos tienen que aparecer, los padres piden también que por qué no rastrean los celulares de los muchachos antes de que fueran desaparecidos, así como rastrearon el del Chapo Guzmán, el narco de México. Si pudieron rastrear el de él, pueden rastrear el de los muchachos y no lo han hecho. Entonces por favor apóyenos y pedimos un video, si pueden hacerlo en casa, pidiendo el apoyo para presionar al gobierno mexicano y que los padres no se queden solos porque vivos se los llevaron. Hola, mi nombre es Magda y estamos aquí demandando que pues dejen que se queden los expertos hasta que aclaren el caso de los chicos desaparecidos en Ayotzinapa. Creo que es momento de que nos unamos mundialmente como seres humanos, no solamente individualmente, que nos unamos como padres, que sientamos el dolor de ellos, que nos pongamos en su lugar en este momento. Por ejemplo, si fuera mi hijo el que estuviera desaparecido, ¿qué me gustaría que la gente hiciera? ¿Cómo me gustaría que la gente lo buscara? Y yo creo que entonces llegaríamos ahí a una realidad muy triste, pero que esa es la realidad que está pasando. Entonces, por favor, les pido su apoyo hasta que se aclare toda esta situación y hasta que no tengamos un cuerpo, hasta que no tengamos pruebas de que realmente están muertos, como dice el gobierno, nosotros no vamos a parar de luchar por encontrarlos porque pueda ser que en algún lugar de México nos estén esperando, estén esperando que nosotros podamos encontrarlos. Gracias. Mi nombre es Laura Alvarado. Porque vivos se los llevaron, vivos los queremos. Muchísimas gracias y les deseamos lo mejor. Y si les pueden, para hacer el video, ¿dónde se pueden hacer el video y para dónde lo pueden mandar para que la gente pueda conectarse directamente con ustedes? Sí, mire, hay una página que es el Rooney por Ayotzinapa, pueden mandarlo en Rooney por Ayotzinapa, el video. Y ahorita también le vamos a dar otros detalles. No sé, acá la persona, doña Silvia, o usted. Muchas gracias, también se creó una página, se llama Verdad y Justicia por Ayotzinapa, EUA, en Facebook. Los invitamos a unirse, también vamos a postear toda la información en inglés. Bueno, muchísimas gracias. Y les deseo todo lo mejor y que la justicia, que se haga justicia con sus hijos y que regresen y que lo encuentren. Y que el gobierno mexicano no se pueda solamente como lavarse las manos y olvidarse de todas las familias que están aquí sufriendo. Y estamos aquí, lo apoyamos aquí en el Diamante Show. Muchas gracias a todos ustedes y gracias por abrirme los brazos y sobre todo las puertas. Muchas gracias. Y a ustedes que nos están viendo también en sus casas, muchas gracias. Gracias. Alive, ven to them. Alive, we want them back. Porque vivos que nos llevaron, vivos los queremos. Vivos los queremos.